Tranquilo Tranquilo en apariencia Nadie me nota nada Ni se me nota siquiera En la triste mirada Tranquilo en apariencia Tranquilo en apariencia Pero en el fondo estoy Desesperado Desesperado Pero en realidad Mi vida Se ha arruinado Se ha arruinado Tranquilo Y es así que debo Tomar partido Tranquilo Pero con el alma en vilo Paseando mis miserias Bajo ojos que Me asedian Tranquilo Como se puede estar Tranquilo Si en cada esquina la veo Y la deseo Tranquilo Pero temblando como un flag Tranquilo Y yo sé que tendré Un mal final Música 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 Pero en el fondo estoy Desesperado 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 Pero en realidad Mi vida Se ha arruinado Se ha arruinado Tranquilo Y es así que debo Tomar partido Tranquilo 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 Pero con el alma en vilo Tranquilo Tranquilo Un mal final Música Pero en el fondo Estoy Desesperado Pero en realidad Mi vida se ha arruinado Pero en el fondo Estoy desesperado Y en realidad Mi vida se ha arruinado Música 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 Música